¡Woo! ¡Chicos! ¡Que esta fiesta no pare nunca! ¡Eh! ¡Claro que bailaré hasta más no poder! ¡Sí! ¡Nada nos puede parar! ¡Woo! ¡Woo! ¡Pero qué pesadilla! ¿Qué es esto? ¿A dónde nos has traído? ¡Madre mía! ¡Esta es una fiesta! ¡La gente aquí baila! ¡Pero qué pesadilla! ¡A estos lugares sólo vienen los mendigos! ¡Sin tomar en cuenta que no nos hicieron reverencia al vernos entrar! ¡Qué gente tan maleducada! ¡Miren quiénes vinieron a nuestra fiesta! ¡Y mire la ropa que traen! ¡Muy moderna! ¡Pero cómo es posible que los dejaran entrar! ¡Cómo te atreves! ¡Te mandaré al calabozo! ¡Madre! ¡Tranquila, bebé! ¡Estas personas son maleducadas! ¡Aquí no hay ningún príncipe para mí! ¡Nadie está a mi altura! ¡Pero qué desgracia! ¡No hables más, hermana dramática! ¡No te atrevas a insultar a tu hermana! ¡Nos vamos de este terrible lugar! ¡Pero padre! ¡Madre! ¡Si eso era un antro! ¡¿Qué es un antro?! ¡¿Qué música es esa?! ¡¿Dónde está el violín, el piano, el violonchelo?! ¡Aquí hay música rítmica! ¡Todos se alegran! ¡Y yo también voy para allá! ¡Alto ahí! ¡No irás a ninguna parte, jovencito! ¡Nos vamos a casa! ¡Pero si aquí está la dama de mi corazón y nosotros la estábamos pasando muy bien! ¡Ja! ¡Qué clase de dama se la pasa en lugares como estos! ¡Definitivamente alguien que no está a nuestra altura! ¡No se preocupen! ¡Se las voy a presentar muy pronto! ¡Ya es suficiente! ¡Todos al carruaje y nos vamos a casa! ¡Ah! ¡Mamá! ¡No olvides llevarte a ese caballo malcriado! ¡O qué diga mi hermana! ¡Me estás diciendo caballo! ¡Sentirás la furia de mi espada! ¡Ya compórtense! ¿Por qué estás gritando? ¡Intentaba dormir! ¡Mira qué tengo en la cara! ¿Apenas te das cuenta que estás fea? ¡Tú me pusiste algo en la mascarilla! ¡Eso te pasa por usar mis mascarillas! ¡Hasta que obtienes tu merecido! ¡Me las vas a pagar! ¡Cálmate! Si no te calmas, no te ayudaré a limpiar esto de tu cara. ¡Me quemas! Ya me hartaste, Mensa. ¡Au! ¡Me duele! ¿Qué haces? Te estoy ayudando. ¿Cómo voy a ir a mi cita así? ¿Tú tienes una cita? Sí, ¿por? ¡Pobre del tipo que te invitó a salir! ¡Mejor ya cállate y vete de aquí, envidiosa! Pues como sea. Ahora sí, Martín, prepárate que te desmayarás de ver a esta belleza. ¡María mía! Ah, no, así no. Mejor, mi mágica, irresistible Mademoiselle. ¡Qué pex, Martín! Oh, amada mía, esto es para ti. ¿Qué es esto, una rosa? ¿Acaso no eres rico? Deberías comprarme miles de estas, no solo una. Esta rosa está hecha de oro y diamantes. ¡Órale, en serio! ¿Por qué no lo dijiste antes? Yo creo que ya estamos listos para dar un paso más en nuestra relación. ¡Yo también pienso eso! ¡Uf! ¡Al fin! ¡Ya no podía aguantarme más! María, eres tan simpática, ni siquiera yo puedo hacer eso. ¿Entonces de qué querías hablar? Quiero invitarte a mi casa para que pueda presentarte con mis padres. ¡Ay, Martín! Pero no puedo ir así. Debo usar ropa fancy que no tengo. ¡Eso no me importa! ¡Sí, mejor no me dan miedo! ¿Qué tal que no les caigo bien y me echan de tu casa? María, espero con ansias el día que por fin nos casemos. Mi familia es muy buena. ¡Sí, si nos casamos yo también seré rica! ¡Yo te voy a dar todo lo que tú más desees! ¡Ajá! ¡Órale, qué chida está! ¡Sí, esta es mi casa real! ¿Qué? ¡Eres de la familia real y no me lo dijiste! Yo supuse que tú ya lo habías notado antes. ¿Qué está sucediendo aquí? ¿Quién es ella? Ah, ha de ser nuestra muchacha de la casa. Es un placer. ¡Qué pez, carnal! ¿Cómo vas? ¡Martín! ¿Quién es esta? ¿Qué le sucede? Esta es mi gran amada, María. ¡Ay, no! Necesitamos que los guardias se la lleven inmediatamente. ¡Guardias! ¡Hey tú, gritona! ¿Qué parte de que soy de la familia no entiendes? Cariño, abrázame. Me siento mal. ¡Martín! ¿Pero qué falta de respeto es esta? ¿Por qué traes a esa chica a la casa? Papá, les guste o no, María se va a quedar conmigo. ¡Sí, ya escucharon! Él me ama y yo me quedo aquí. ¡Vámonos! Mami, no te preocupes. Yo lo resuelvo. No puede ser posible. Mi hijo acaba de humillar a todo el reino. ¡No lo podemos permitir! Este es tu espacio, amada mía. Ponte cómoda. ¡Guau! ¡Maquillajes! ¡Maquillajes! Pero qué gran placer me da poder verte feliz. Ahora sí me van a huir, par de mendigos. ¡Lárguense de mi habitación! ¡Nadie les dio permiso de entrar! ¡Ah, sí! Yo me di permiso. Y como soy el futuro heredero de la corona, decido que puede entrar. Eso lo veremos. Y tú, ni se te ocurra tocar mis cosas. Estas... Estas... ¡Desagradables! ¡Basta! No puedo soportar esta pesadilla. María, Martín, vengan conmigo. ¡Órale! Ya nos van a casar luego, luego. ¡Hoy me convertiré en princesa! ¡Yupi! Tyler, ¡esto es una pesadilla! ¿Acaso vino su madre y entonces el reino colapsó? No, algo peor. ¡Qué pez, Tyler! ¡Soy la futura esposa de Martín! Eres la más hermosa e increíble de todas. ¡No me abraces! ¡Suéltame! Tenemos que cambiar de vestimenta a esta dama. ¡Inmediatamente! ¿Ya viste, Martín? ¡Ya estoy como en casa! Señorita María, necesito que vayamos al armario. ¿Ahí? Sí, vamos, por favor. ¡No! ¡Qué desagradable! ¡Otro! María, pareces un pájaro loco. ¿Te has visto en un espejo? Mi bello mundo. Mi galaxia entera. Te ves hermosa. ¡Qué terrible! ¡Esto es una vergüenza! ¡María! ¡Cámbiate rápido! ¡Órale! ¡Soy una princesa! ¡Te ves hermosísima! ¡Muy bien! ¡Ya la cambiamos! ¡Sólo queda enseñarle modales! ¡Yo creo no será tarea fácil! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡Buenas tardes! ¡No me dejan en paz ni cinco minutos! ¿Qué no ves que estoy concentrada? ¡Tengo una solicitud! ¡Muy urgente! ¡Usted hace magia, ¿verdad? ¿Qué no ves? ¡Vendo tortas de tamal! ¡Pues obvio sí! ¡Soy una bruja hereditaria! ¡Jajajaja! ¡Jajajaja! ¡Ay! ¡Ayúdame a deshacerme de esta niña! ¡Sólo saquela del reino! ¡La veo! ¡La veo! ¡La veo! ¡No la veo! ¡No veo nada! ¡Y así! ¡Oh! Algo está apareciendo, pero aún no entiendo qué cosa es. ¿Y así se ve mejor? ¡Ella es un robot! ¡Sí! ¡Qué robot ni qué nada! ¡Quiero que se vaya del reino! ¡Hello! ¡Ah! ¡Ya entendí! ¡Ya entendí! ¿Eh? ¿Quieres encantar a la manzana? No, solo tengo hambre. Pero como ya pagaste, pues ni modo. Ya que... ¡Por favor, haga algo! ¡Por favor! ¡Está bien! ¡Tranquila! ¡Manzana, manzana! ¡Haz que... María. ¡Que María se vaya del reino! ¿Qué pasó? ¿Ya funcionó? ¿Te vas a callar o no? Ah, perdón. ¡Ay, ay, ay! ¡Listo! ¡Que se la coma! ¡Guau! ¡Ahora sí! ¡Me las vas a pagar, niña fea! A ver, ahora sí podré tomar unas vacaciones Jugaremos ajedrez ¡Qué chido, Liro! ¿Y qué es eso? Pues verás, en todos los reinos todos saben jugar ajedrez ¡Pero yo ya soy casi una reina! ¿Qué? ¿Quieres ocupar mi lugar? ¡Oh, por Dios! ¡Guardia! ¡Llévatela de acá! ¡Oh, no! ¡No, no, no! ¡No te preocupes, mamá! Ella solo estaba bromeando, ella es demasiado bromista ¡Mírame! ¿Y tú, María? ¡Aprende! Si quieres volverte una de nosotros ¿Qué esperamos? ¡Comencemos! Ajá, siento como que ya estamos perdiendo ¿Todo esto es por mi culpa? ¡Muy bien! Dos movimientos y al fin ganamos ¡Pss, pss! María ¿Qué onda, Martín? Sígueme la corriente ¿Cómo? No te entiendo ¡Ay! ¡No! ¡Madre! ¡Padre! ¡Me siento mal! ¡Wow! ¡Mamá, papá! ¡Por favor, ayúdenme! ¿Qué pasa? ¡Me siento muy mal! ¡Siento que me voy a desmayar! ¡No puedo con esto! ¡Moriré! ¡Ah! ¡Ya entendí! Bueno, ya me siento mejor ¿Seguimos jugando? ¡Los asustaste demasiado! Bueno, sigamos jugando ¡Es mi turno! ¡Genial! ¡Nosotros ganamos! ¡Todo fue gracias a mi amada! Tal vez puede ser que María sí tiene sangre azul ¡No sé! Necesito limpiar por aquí ¿No podrías mejor venir en otro momento, Tyler? No, no puedo Yo estoy cumpliendo con mi agenda ¡Hermanito! ¿Cómo vas? Todo bien ¿No te gustaría venir a pasear un momento con nosotros? ¡Sí, Emma! ¡Qué gran idea! ¡Vamos! Por supuesto ¡Vamos! Pero antes ¿Cómo está manzana? Emma Decidiste llevarte bien con María Yo creo que es excelente Por supuesto Toma Come ¡Dame eso! ¿No les enseñaron a limpiar la fruta? Toma Ahora sí ¡Pero rápido! Porque ya se está haciendo de noche Y no nos dará tiempo de pasear Sí, como sea ¡Qué rica! ¡Gracias, Emma! Come, come Pronto te caerá muy bien Entonces ¿Vamos? ¿Saben qué? Estoy muy cansada Mejor me iré a descansar Yo creo que también me iré a descansar Me siento mal Me duele la cabeza Yo solo espero que no sea nada grave ¿Estás durmiendo? María Hola Mira Una manzana ¿Estará encantada? ¡Oh, no! ¡Martín! ¿Qué es lo que pasa? María ¿Qué sucede con María, madre? Perdió el conocimiento ¡Qué horror! ¿Qué ordi? ¡Estás viva, mi amor No sabes cómo me asustaste María ¿Tú te comiste todo eso? ¡Cómo no te da vergüenza! ¡Eso está prohibitísimo! María Pensé que estabas envenenada Pero solo tenías mal del puerco Por tanto dulce Uy, es que la neta Estaba bien de él Y no pude resistirme Perdón ¡Nunca vuelvas a hacer eso! ¿Está claro? ¡Así jamás lograrás ser una princesa! Mi princesa glotón ¡Wow! ¡Qué jardín tan bonito tiene! Muy pronto Todo esto va a ser tuyo ¿Qué es eso que traes ahí? Olvidé contártelo Esto es un arco ¿Quieres que te enseñe a usarlo? ¡Sí! ¡Sí quiero! ¿Qué? ¡No puede ser que estés viva! ¿Por qué? ¿Cómo? ¿De qué hablas? ¡Maldita sea! Todo por culpa del mayordomo Que la limpió antes de que la comieras Emma No nos molestes Estamos aprendiendo a usar el arco Pues me vale ¡Órale! ¡Qué lejos! ¡Auch! ¡Qué dolor! ¡Papi! ¡Auch! ¡Qué dolor! ¿Quién hizo esto? ¡Padre mío! ¡Lo lamento! ¡Fue un accidente! ¡Ay, papá! ¿Duele? ¡Por supuesto que me duele! ¡Como cuando pierde mi equipo favorito! ¡Ya sé qué hacer! ¡Hay que sacar la flecha! ¡Pues háganlo rápido! ¡Ya se están tardando! ¡Claro que sí, papá! ¡Ah! 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 ¡Sí! ¡Todos están castigados! ¡Ahora todos a la casa! Bueno, ¿qué haremos? ¡Enséñales etiqueta a estas señoritas, por favor! ¡Excelente! ¡Papá! ¡Yo no necesito esto! ¡Yo ya sé todo! ¡Sí, claro! ¡Se notó cuando me quitaste la flecha del trasero! ¡Ah! ¡Yo sí quiero aprender! ¡Pues obvio! ¡No sabes hacer absolutamente nada! ¡Bueno ya! ¡Ahora tengo que ir a lavarme la herida! ¡Oh! ¡Chicas! ¡La regla número uno es tener siempre la espalda recta! ¡Qué fácil! ¡Ay! ¡A mí no me sale! María, mira nada más, pareces el jorobado de Notre Dame Pues yo tengo mucha hambre y aún así la estoy escuchando Ya sé qué hacer ¡Oh! ¡Una salchicha! ¡Ven aquí, salchicha! ¡Qué horror! ¡Y eso funciona! ¡Qué vergüenza! ¡Soy profesional! ¡Ven aquí, salchicha! ¡Ya casi te alcanzo, salchicha! ¡Salchicha! ¡Ven! ¡Sí, ajá! ¡Ay, qué mala onda! Ahora vive en una casa así y no invita a su hermana menor ¡Qué egoísta! ¿Ah? ¿Qué fue eso? ¿Hermana? ¿Qué andita? Dijo el pandita Como ya vives en un castillo, te olvidaste de tu hermana ¿No? Tengo que contarte Tengo novio y es un príncipe Es de la familia real Sí, ya veo ¿Y yo? Bien, gracias Te valgo cacahuate Eva, hay que meterte al castillo Para que vivamos las dos juntas aquí Genial Ah, pero no me dejan Sí, es cierto Hay que cambiarte primero Ah, ya sé Con cuidado Órale, qué bonito vestido Corre, cámbiate rápido Te espero en la entrada Órale, ahí te veo La princesa Eva va en camino Espera, Eva ¿Por qué no te has cambiado? Ah, es que me di cuenta que este no es mi estilo Yo prefiero comer Bueno, definitivamente mi hermana Vamos, te presento a mis suegros Tú solo dime dónde queda la cocina y el baño y me doy por serpita Mmm, qué jugo tan rico Y con toda razón, mi amor ¡Mamá! ¿Qué? ¿Mamá? Yo solo tengo dos hijos Pues yo puedo ser tu tercer hijo Esta es mi hermana Nux ¿Y eso qué? ¿Por qué dejaste pasar extraños a la casa? Yo no soy un extraño Eva también podría volverse una princesa y vivir aquí No, eso es imposible Estoy totalmente en contra María, te aceptamos en esta casa, pero no completamente Solo por el bien de Martín Elige O te quedas con nosotros tú sola O te vas con tu hermana Eh, no Yo me quedo entonces Mi hermana igual ya se iba ¿Qué? Sabía que la primera me traicionarías Gracias por nada Hermana Adiós Ah, chín ¿Y ahora qué hago? Bien, listo María Siéntate a tomar jugo con nosotros Tranquila, María Uy, perdón María, el meñique El meñique Ah, sí, cierto Ya soy una princesa, ¿verdad? Estás muy lejos de ser llamada princesa Lo sabía María es una traidora Qué mala onda Pues, ni quien la necesite ¿Quién eres tú? Yo soy una princesa Pues qué chido Quiero irme a mi casa Y yo quiero mi vida de antes, ¿ok? A ver, ¿qué? ¿Qué quieres de mí? Quiero que trabajemos en equipo Y nos deshacamos de María De hecho, ella es mi hermana Que no me ama Y es una traidora Ahí está Hay que vengarnos Aún no me convences ¿Y si esto es una trampa? Aquí hay una maleta con dinero Y si hacemos todo bien, será tuyo ¿Mío? No manches Señorita Emma Está por aquí Escóndete Todo botado por doquier como siempre Hasta cosas en el suelo ¡Órale! Hoy es mi día de suerte Creo que me compraré un nuevo coche ¡Genial! ¡Hurra! ¡Ay no! ¡Qué pesadilla! ¡Se llevó el dinero! ¿Tienes un plan B? Por supuesto Ya me aburrí Quiero bailar Sí, como en la discoteca ¡Qué desagradable lugar! Nunca vuelvas a ir ahí, hijo mío No es lugar para ti ¡Ups! Ese es mi lugar favorito De toda la ciudad ¡Ve! ¡Me toca! Así ¡Genial! ¡Gané, gané! A ver, ¿quién va a ser el primero en recibir golpecillo? ¡Tú eres el primero! ¡María! ¡Espera! ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo que qué hago? ¡Iba a dar golpe a los perdedores! Pero es mi padre, María No puedes comportarte así con ellos Ten un poco de respeto por ti misma ¡No te preocupes! Igual y así me quieren Pues sí Yo también te amo, María Y por eso te pido que no te comportes así por el bien de la relación ¡Ya no chilles! Vamos a casarnos y ellos deben aprender a jugar pesado Bueno, ya me voy ¡Vamos! Ah, no entiendo qué le vio Ay, no exageres Para nuestra boda, tú tampoco eras perfecta Vestían ropas sucias y viejas y andabas creñuda ¡Silencio! ¡Nadie debe saber de eso! ¡Nadie excepto yo! Si te atreves a decir algo, me aseguraré de encerrarte en el calabozo ¿Entendiste? Yo no escuché nada Y no te atrevas a guiñarle el ojo a mi esposa O también te mandaré al calabozo ¿Qué? ¡Ya no se puede hacer nada! ¡Qué chido cuando hay comida en casa! ¡Uy! ¡Voy a reventar! Ya no tendré hambre por una semana ¡Oh! ¡Ostres! ¡Ven aquí! ¡Aunque ya no me cabe! ¡Ya estoy llena! ¡No! ¡No quiero! ¡Chin! Bueno, solo un poco ¡Ey! ¿Cómo así? ¿A dónde se fue? ¡Vamos! ¡Solo un poco más! ¡Un poco más! ¡Ya casi cae! ¡Casi cae! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ven aquí! ¡Panquecito! ¿Ustedes? ¡Feliz año nuevo! ¡Caíste! ¡Esto es por todo! ¿Y qué haremos con ella? Eh... Metámosla al armario ¡Vamos! ¡Chócalas, amiga! ¡Ehm! ¡No! ¡Tú y yo no somos amigas! ¡O sea! ¡Acabamos de capturar a mi hermana y... ¿Ya? ¿Ya no me necesitas? Ahora tenemos que pensar qué haremos con ella ¡Oh! ¡Ya sé! Digamos que se perdió... ¿Y ya? ¿Y qué hacemos con ella? ¡Ven! ¡Dámosla al reino de al lado! ¡Que sea su esclava! ¡Abran! ¡Abran! ¡Aaah! ¡Ya cállate! ¡Nadie te salvará! ¿Princesa Emma? ¿Todo bien? ¡No! ¡No está todo bien! ¡Acaba de pasar una tragedia! ¡Sí! ¡Qué pesadilla! ¿Qué pasó? ¿Acaso se sienten mal? ¡Perdimos a María! ¡Puedes creerlo! ¡Seguramente se robó algo y huyó! ¡Hay que decírselo al rey y a la reina! ¡Urgentemente! ¡Sí! ¡Hay que darle las buenas noticias! Ah... Digo... ¡Malas noticias! ¡María se escapó! ¡No me la creo! ¿Padre? ¿Madre? ¡Quiero casarme! ¡Hijo, pero aún eres demasiado joven! ¡Estoy listo! ¡Yo amo a María! ¡Ella es el amor de mi vida! ¡Ay! ¿Qué haremos ahora? ¿Cómo que qué? ¡Organizar la boda! ¡No puedo con esto! ¡Madre! ¡Padre! ¡Tenemos noticias urgentes! ¡Eva! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Di la orden de que te fueras! Bueno, yo solo... ¡María se escapó! ¿Qué? ¿Cómo te atreves a decir eso? ¡Date cuenta que estás difamando a mi prometida! Yo me quedé justo para decirles eso. Avisarles que le robó todo su oro y su dinero. ¡Lo sabía! ¡Pía! ¡Eso no puede ser verdad, ella! ¡Es la mujer de mi vida! ¡Ash! ¡Martín! ¡Eva está más bonita! ¡Deberías casarte con ella! ¡Tengo que encontrar a María a cualquier precio! ¡Ella es una ladrona que tú trajiste a nuestra casa! ¡Debemos avisarle a los guardias y a la policía! ¡Yo le avisaré a los otros reinos! ¿Qué tal que también les roba algo a ellos? ¡Mi María! Martín, ¿no quieres ir a pasear al jardín? ¡Déjame en paz! ¡Todo esto es su culpa! ¡Ustedes provocaron esto! ¡Si hay una ladrona suelta, debo esconder mi dinero! ¡Mario! ¡Mario! ¿Qué haces aquí? ¿Qué? ¡Ah! ¡Tienes la boca cerrada! ¡Espera! ¿Pero qué sucede? ¡Ema y Eva! ¡Me encerraron aquí! ¡Yo no hice nada! ¡No puede ser! ¡Qué pesadilla! ¡Pero por qué no dijiste nada o pediste ayuda! ¿Y cómo? ¡Si tenía la boca cerrada! ¡Ah! ¡Es cierto! Bueno, ya hay que decirles la verdad a los reyes de lo que pasó! ¡Ellos te mandaron a buscar justo ahora! ¿Para ejecutarme? ¡Pues... ¡Algo así! ¡Entonces hay que encontrarlos rápido! ¿Y tú para qué traías ese portafolio? ¡Ah! ¡Este! ¡Traigo trapos, un poco de detergente, cosas para limpiar y así! ¡Ah! ¡Yo pensé que tenía dinero robado! Bueno, ya salgamos de aquí. En esta carta, ordeno que la busquen por todos los reinos. ¡Te dije que no debimos dejarla pasar! ¡Madre! ¡Padre! ¡Prométanme que la van a encontrar! Te prometo que la vamos a encontrar, hijo. ¡Y le meteremos en la cárcel! ¡Para siempre! ¡No! ¡Por favor! ¡No hagan eso! ¡Si la mandan a la cárcel, tendrán que mandarme a mí también! ¡Martín! ¡Martín! ¿Cómo estás? ¡Vaya! ¡Aparte de ladrona! ¡Descarada! ¡Regresó solita! ¡Tyler! ¡Agárrala! ¡Andando! ¡Ven a la cárcel! 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 ¡Déjenme explicarles qué pasó! ¡Atrás! ¡No se atrevan a tocarla! ¡Martín! ¡Si no la entregas, entonces te desheredamos! ¡Pues igual ya no quiero ese trono! ¡Solo a María! ¿Está claro? ¡Tyler! ¡Agarra a esa ladrona y que no escape! ¡Tranquilos! ¡Todos cálmense! ¡María no es ninguna ladrona! ¡La habían encerrado en el desván! ¡¿Quién?! ¡Su hija y también la hermana de María! ¡Emma! ¿Cómo pudiste hacer algo así? Cariño, al parecer criamos niños terribles. ¡Suficiente! ¡No voy a permitir que pase esto no en mi casa! ¡Ya no más! ¡No lo permitiré! ¡Suficiente! ¡Te vas de la casa! ¡No pienses en volver hasta que seas una princesa educada! ¡Mami! ¡Papi! ¡Yo no tengo la culpa de nada! ¡Fue Eva! ¡Ella me convenció! ¿Qué? ¡Si fue tu idea, mocosa chismosa! ¡Suficiente! ¡Has perdido tu título de princesa! ¡Vamos! ¡Largo de aquí! ¡Oh! ¡Está bien! ¡Pero! ¡Pero! María. ¡Perdónanos, por favor! ¡Yo pensé que eras una ladrona! ¡Pero eso fue antes de darnos cuenta que nuestra hija se comportó con un nivel de bajeza innombrable! ¡Oh! ¡Les dije que mi amada era la mejor! Tenías razón, hijo. Yo les deseo todo lo mejor. ¿Y qué pasará con Emma? ¡Andará mendigando en la calle un par de días para que reflexione! ¡Genial! Ahora eres la princesa de la calle. ¡Perdónanos! Pues, ¿qué onda? Ahora estamos solas y sin dinero. ¡Todo es por tu culpa! Ahora tenemos que buscar cómo conseguir dinero. ¡Tengo hambre! Voy a vender tu corona y me compraré muchos tamales. ¡Ay! ¿Por qué? ¡Regresamela! ¡Dámela! ¡No! ¡Que me des mi bolsa, vagabunda! ¡No debiste haberla! ¡Esa es mi bolsa! ¡Pero eres mía! ¡Deja a mi amiga en paz! ¡Quítate! ¡O también la verás! ¡Eva! ¡Otra vez lo mismo! ¡Yo no hice nada! ¡Ellas me insultaban! ¡No es cierto! ¡Ella se nos aventó y trató de robar la bolsa! ¡Eva! ¡Ven aquí! ¡Tenemos que hablar! ¡Pues estoy diciendo la verdad! ¡Chicas! ¡Ustedes ya pueden irse! ¡Gracias por salvarnos de esa... ¡friki! ¡Ajá! ¡Debería de estar encerrada! ¡¿Qué acabas de ladrar?! ¡Eva! ¡Ya basta! ¡Tranquilízate ya! ¡No quiero este! ¡Este tampoco! ¡Este lo usé ayer! ¡No! ¡Y quiero un nuevo teléfono! ¡Toni! ¡Toni ven rápido! ¡Madre! ¿Por qué gritas? ¡Estoy escogiendo un celular! ¡Después lo eliges! ¡Tu hermana ya está aquí! ¿Qué quieres decir? ¡Yo no tengo una hermana! ¡Ahora sí! ¡Adopté a una niña! ¿Hiciste qué? ¡Vamos! ¡Date prisa! ¡Eva! Esta ya es la octava familia Solo espero que no te echen de esta casa ¡Ajá! ¡Claro! ¡Buenas tardes, señor Cris! ¡Buenas tardes, señorita Kitty! Le presento a la chica Ella es Eva ¡Qué bonita! ¿Puedes llamarme mamá? ¿O simplemente Kitty? Eso ya no me está gustando ¡Señor Cris! ¡Vámonos de aquí! ¡Me estoy de acuerdo! ¡No quiero ese tipo de por dioseras en mi casa! ¡Doni! ¡No, Eva! ¡Tú te quedas aquí! ¡Te va a encantar vivir aquí! ¡Lo prometo! ¡Somos muy, pero muy ricos! ¡Mmm! Entonces, que tengan un excelente día Y hasta luego ¡Eva, ven! ¡Te mostraré todo! ¡Santo cielo! ¡Creo que mamá se volvió loca! ¡Aquí está nuestra cocina! ¿Te gusta nuestra casa? Bueno, más o menos Otra vez esta Eh, siéntate a comer Y enseguida voy contigo Ajá ¿Y dónde tiene los platos limpios? ¡Oh! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué necesito todos estos platos? ¿Que ya no quedan más platos limpios? Están en el lavabo ¡Lávalos! ¡Sirvienta! ¡Ah! ¡Sirvienta! Ok ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué? ¿Qué fue lo que hiciste? ¡Esta es mi playera favorita! ¡Oh! Lo siento Fue por accidente ¡Tony! ¿Por qué estás gritando? ¡Mamá! ¡Mira lo que le hizo a mi playera! Estoy segura de que fue por accidente Sí, sí Por accidente Solo quería lavar los trastes sucios ¿Qué opinan ustedes? ¿Hice lo correcto a Tony o no? Escriban en los comentarios ¡Mamá está mintiendo! Tony Se nota que no te cayó bien Eva Pero te guste o no Se quedará a vivir con nosotros ¡Sí! ¡Sí! ¡Como quieras! Vamos Eva Te enseñaré tu habitación Podría ser más tarde Quiero ir a dar la vuelta Ah, me está bien Mamá, te prometo que me escaparé Y vamos a estar juntas ¡Goye! ¡Pasa el balón! ¿Tienes manos chuecas? Por su culpa casi se rompe la foto Eso a nadie le importa Ya pásanos el balón Está bien ¡Ay! ¡Oye! ¿Estás loca? ¿Por qué lo avientas tan fuerte? Ustedes empezaron Tienen suerte de que la foto está intacta ¿Esa foto? ¡Regrésamela! ¿Qué hiciste? ¡Es la foto de mi mamá! ¡Ajá! ¡Ve a llorar con tu mami! ¡Ja, ja, ja, ja! Oye, ¿qué te pasa? ¿Explotaste nuestro balón? ¡Llegaste a tu fin, por diosera! ¿En serio? Ya veremos quién llegó a su fin ¡Ajá! ¡No! 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 Entonces, ¿cómo te fue? Estupendo Pude conocer a la gente local ¡Genial! Pronto vas a tener muchos amigos Estoy muy contenta Ajá, sí Es suficiente Por cierto Esta es tu habitación ¿No es hermosa? Aquí todo es de lo más caro Mmm... Ya veo ¿Y en este fondo? Se pueden hacerse excelentes selfies Sí Pero no me gusta sacarme las fotos Y la cámara de mi teléfono está rota ¡Oh! ¡Oh! Esto es horrible No puedes andar con este teléfono ¡Oh! ¡Oye! No te preocupes Ahorita arreglamos todo ¡Toni! ¿Qué pasa, mamá? ¡Oh! Tienes teléfono ¡Genial! Ven, es tu nuevo teléfono ¡Mamá! ¡Pero ese es mi teléfono! ¡Toni! Tú ya tienes como seis de estos teléfonos Y tu hermana no tiene ninguno ¡Ella no es mi hermana! ¡Toni! Discúlpate ahora mismo ¡Ni siquiera lo sueñes! Eva ¿Qué te parece tu nuevo teléfono? ¿Te gusta? Sí Excepto que no me puedes comprar con eso De todos modos voy a escaparme Solo quiero lo mejor para ti Bueno, vamos Es hora de prepararse para la escuela ¡Ay! Todavía tengo que aguantar esa estúpida escuela ¡Ay! ¡Qué fastidio! ¿Y cómo se abre? Estoy lista ¿Vas a ser vestida así? Pues sí Pero si tienes mucha ropa de marca en tu habitación ¿Por qué no eliges algo diferente a eso? No Me gusta mi estilo Y me pondré lo que yo quiera Estilo de vagabunda De acuerdo Está bien, Eva Puedes ponerte lo que quieras ¿Y a dónde crees que vas? Contigo a la escuela, hermanito ¿Qué dices? ¡Mamá! ¡Se van a burlar de mí en la escuela! ¡No quiero! No Tú vas a ir Si no Te quitaré la consola Está bien Vamos, Eva ¡Hola, Tony! Hola, Casey ¿Oye, trajiste el iPhone? Lo siento Se me olvidó Ash, Tony ¡Si lo prometiste! Perdona, Casey De verdad que mañana lo traigo Sí, seguro Espero hasta mañana ¿Y ni siquiera me darías un beso? No lo sé Chicos, si este video llega a 9000 likes en tres días Le daré un beso a Tony ¿De acuerdo? Pero mientras, aléjate Hola a todos ¿Tú? ¿Ella? Oh, miren quién está aquí ¿Qué haces aquí? Loca A partir de ahora voy a estudiar con ustedes ¿Verdad, Tony? No tengo nada que ver Nunca la había visto en mi vida Oye, tú arruinaste mi bolsa Y a nosotros el balón Ay, 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 ay Como si fuera solo la pelota Tienes mucha suerte de que nosotros no le peguemos a las chicas Sí, claro Por eso salieron corriendo y gritaban ¡Ayuda! ¿Qué está pasando aquí? ¿Qué están haciendo? ¡Vayan a sentarse! Oh, rayos Esa tonta nos avergonzó Ajá Tenemos que vengarnos de ella Todos callados Escriban el tema de la clase Hola ¿Tú eres la nueva? Ajá Soy Tina ¿Está bien si me siento contigo? De hecho, no está bien Vete ¿Por qué me dices esto? Podemos ser amigas A mí me gusta No me importa lo que te gusta Te dije que te largues Pues bueno ¡Alto! Esto se queda aquí ¿Pero a ti qué te pasa, nerd? Fíjate por dónde vas ¡Lo siento! ¡Fue por accidente! ¿Y quién va a limpiar esto? Pues... Tenemos a la señora de limpieza Límpialo tú ¿Qué estás viendo? ¡Ándale! ¡Listo! ¿Y ahora? ¡Cómetelo! ¡Pero estaba en el piso! ¡Cómetelo! No permitiré eso ¿Acaso estás loca? ¿Mi peinada? Oh, lo siento Fue por accidente Oye, ¿y tú de qué te ríes? ¡Largo de aquí! ¿Me mandó a hablar, mis Ellis? Así es, Eva Me enteré de que arruinaste el balón de Zack y Nate Además, te peleaste con ellos Para ser más exacta, los golpeé No nos peleamos Es que nosotros no podemos lastimar a una chica Sí, claro Entonces, ¿quién rompió mi foto? ¡Ya! ¡Basta! Eva, tú vas a quedarte después de clases Pero tengo que ir a casa Y puedes irte En una hora Ve a tu lugar ¿Ya podemos irnos? ¿Cómo creen? Ustedes también son responsables Así que también les toca quedarse No debieron haberse quejado de mí Perdedores Abran sus libretas Y pasen los ejercicios del pizarrón Tenemos que hacer algo con esto, Eva Tiene demasiadas agallas No lo sé A mí me cae bien ¿Qué dices? ¿Cómo se fue en el primer día? Mamá, llevo años estudiando en esa escuela Pero es el primer día para Eva Por cierto, ¿dónde está? ¿Acaso tengo la obligación de vigilarla? ¡Donny! La maestra la dejó después de clases Parece que ella se peleó con los chicos malos ¿Qué? ¿Cómo que se peleó? ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Estás lastimada? ¿Son rasguños? ¿Qué clase de chicos atacan a una jovencita? No me atacaron Fui yo quien los atacó No es nada, Kitty Esas son mis papitas Son de ambos Somos una familia, ¿cierto? Eva, aún así estoy preocupada por ti ¿Y si te hicieran daño en la pelea? Todo está bien Ay, como si fuera la primera vez Bueno, cariño Tienes que recostarte y descansar Ve a tu cuarto Y yo regresaré al rato Ufff, bueno ¿Cómo? ¿Cómo puedo romperla? Es la foto de mi mamá Eso no va a funcionar Voy a ir contigo, mamá Definitivamente voy a huir ¡Eva! ¡Eva! Eva, ¿por qué no respondes? No quiero ¿Cómo te sientes? ¿Por qué te tapaste con la cobija? Hace calor Hago lo que quiero No es tu asunto Quizás te enfermaste ¿Tienes fiebre? Tienes fiebre ¡Toni! Sí, mamá ¿Qué pasa? Trae los medicamentos de inmediato Eva está enferma Mamá, mi step Yo también estoy enfermo Oh, no digas tonterías Trae el botiquín Aquí está Sí Esto servirá Y esto también Y este jarabe Te lo vas a tomar todo de una vez Pues no tengo nada Estoy bien No voy a tomar eso ¿Cómo que bien? Tienes fiebre No me molestes con tus cuidados Tú no eres mi madre Eva Detente Mamá ¿Y yo qué? Yo también tengo fiebre De verdad estoy enfermo Ahí está el botiquín Tú puedes solito Oh, genial Mamá quiere más esa por diosera que a mí Bueno ¿Qué tenemos para la tos? Vamos a ver cuánto cuesta el boleto de autobús Que sale desde acá ¿Cuánto? ¿150 dólares? ¿Dónde puedo conseguir tanto dinero? No me lo vas a creer Resulta que Eva fue adoptada por la mamá de Donnie Santo cielo Si él no fuera rico te aseguro que yo jamás lo pelaría Claro, ya que necesitas un nuevo iPhone Oh, mira ¿Quién está ahí? Es la Eva Vamos a vengarnos de ella ¡Ey, perdedora! ¿Acaso están locas? Ahora eres la nueva basureva ¡Son unos animales! ¡Mi teléfono! Ya dile adiós Inténtalo Mi iPhone Por poco y lo rompes Dame las gracias De que no fuera tu cara Vénganse para acá Betty, vámonos ¡Está loca! Ya me tienen harta Parece que no son tan inútiles Rayo, 100 dólares Necesito 150 para el boleto Oh, creo que ya sé quién me los puede prestar Esta es mi habitación Y aquí puedes ver mis exámenes Mira, todo excelente Ajá, muy interesante Estoy tan feliz porque ya tengo una amiga Sí, yo también ¿Y si nos tomamos unas selfies? ¡Di, whisky! No, no me gusta sacarme fotos Está bien Entonces vamos a dibujarnos unos corazones Como si fueran tatuajes Genial, ¿quieres? Mira, Tina La verdad es que no vine a ser tu amiga ¿Cómo? Entonces, ¿para qué? En corto necesito 50 dólares para el viaje ¿Me los puedes prestar? Te los devolveré, te lo prometo ¿Te adoptó la millonaria Kitty, ¿cierto? ¿Por qué no le pides dinero? No quiero Tengo que irme con mi verdadera mamá Ella también es muy rica No lo sé No está bien salir sin la supervisión de un adulto Por favor, Tina Tú eres muy buena Vale Aquí tienes Oh, gracias Te pagaré el doble Ajá Muy pronto estaremos juntas, mamá Ya voy para allá ¿Y tú qué es lo que haces? Ponte contento, Donnie Ya me largo ¡Finalmente! ¡Hasta te ayudaré a empacar tus cosas! No, no, no Eso lo haré yo misma Mejor cúbreme con tu mamá Que no se entere que me escapé Haría cualquier cosa para no verte El resto de mi vida Está perfecto Vamos ¿Estás seguro que Kitty no está en casa? Sí Ella se fue de compras ¿Y el personal de servicio, las muchachas y los demás? Mamá nos mandó de vacaciones por una semana No hay nadie Genial Entonces, adiós ¡Adiós! ¿Y tú a dónde crees que vas? Señor Chris ¿Qué hace por acá? Voy a este... Salir a caminar Ya sé a dónde vas Ven, tenemos que hablar ¡No puede llevársela! Eva por poco y se escapa Incluso se compró un boleto para el autobús Pero no volverá a suceder ¡Lo prometo! ¿Se acabó? Te van a llevar de vuelta al orfanato ¡Cállate! Ya son ocho familias las que han rechazado a Eva Créame, no necesita una hija así Me la llevo No, por favor No puede ir al orfanato Deje que se quede conmigo Está bien Tiene un periodo de prueba de una semana Y si Eva comete un más mínimo error en ese tiempo Tendré que llevármela ¡Yo, baby! ¡Gracias! Todo estará bien ¡Se lo prometo! ¡Santo cielo! ¿Por qué mamá le rogó para que te quedaras? A mí tampoco me gusta la idea No te preocupes De todos modos saldré de aquí como sea Ojalá que sí ¡Hola, chilloncito! ¡Hola, chicos! ¿Y tú a dónde crees que vas? ¿Acaso ya olvidaste nuestras reglas? Chicos, no otra vez Danos tu mochila ahora ¡Oh, wow! ¡Money! ¡Y un teléfono! ¡Es para Casey! ¡Ahora es mío! ¿Cómo se atreven, idiotas? Otra vez a esa psicópata ¡No le digas así! ¿Y? ¿Por qué están parados? Estoy esperando De veras son bien lentos Pues Donnie nos dio ese por su voluntad ¿Verdad, Donnie? Si vuelven a acercarse a Donnie Tendrán problemas conmigo ¿Entendido? Vamos, Donnie Increíble Eva arruinó nuestro negocio ¿Verdad que es fantástica? ¿Cómo es que pudo haberte gustado? Vamos Gracias No te ilusiones Tú y yo no somos amigos ¿Y entonces por qué me defendiste? Pues parece que tú ahora Supuestamente eres mi familia Y nadie tiene derecho a hacer daño a mi familia ¡Qué genial! ¡Donnie, hola! ¿Lo trajiste? Por supuesto Toma ¡Pety, mira! Me alegra que te haya gustado ¡Cielos! ¿Dónde está Eva? ¡Eva! ¡Hola! ¿Qué quieres? ¿Ya se te quitaron todos los moretones Y quieres unos nuevos? No Yo quería disculparme Me gustas mucho ¿Me acompañas al concierto? ¡Oye! Se suponía que iba a ir contigo Vaya amigo tengo ¡Cállate, por favor! ¿Quieres ir conmigo entonces, Eva? Lo voy a pensar ¿Qué? ¿Zack acaba de invitarla a salir? ¿Cómo? ¡Un momento! Hola, Zack ¿Y si mejor me llevas a mí? No olvido que hace tiempo Me invitaste a una cita Casey ¿Y qué hay de mí? No molestes, Tony No estaba hablando contigo No, Casey A mí me gusta Eva Casey ¡Deja de coquetear con él! ¡Déjame! ¡Ya me diste un iPhone! ¡Adiós! ¡Ah! ¡Ay, por favor, Zack! ¿Por qué no te olvidas De esa vagabunda? ¡Ay, Casey! ¡Suéltame! ¡Guau! ¡Qué hermoso lugar! ¡No puedo creer Que querías escapar de aquí! ¡Ah! Pues ahora Hasta que no vaya Al concierto con Zack No voy a escaparme ¿Así que te gusta? ¡Wee! ¡Súper! ¡Eva muy pronto Tendrá un novio! ¡Basta! Es solo un concierto Sí, ajá ¡Eva, es urgente! ¿Qué camisa se ve mejor? ¡Hola, Donnie! Ajá Entonces, ¿cuál? Elige rápido Pues, de hecho Está ¿Por qué? Casey Decidió reconciliarse conmigo ¡Y vamos a tener una cita! ¿Qué pasó? Obvio que solo Te está utilizando Todo lo que quieres Es dinero Sí No es cierto Casey es una buena chica Y yo le gusto ¡Sólo le gusta tu dinero! ¿Ya ves? Hasta Tina entiende eso ¡Nike, por favor! Por cierto, me está escribiendo Donnie, mándame dinero Para comprarme un vestido nuevo ¿Ya ves? Vamos a comprobarlo Lo siento, Cassie Sí, pero hoy no tengo dinero Enviar No, oye Va a ver qué dice Cancelo la cita Cuando me mandes dinero Volvemos a salir Así que ustedes Tenían razón Oye, no te pongas triste Sí, ella no vale la pena Sí, ella no vale la pena Vamos a divertirnos Yo no quiero Vamos, ándale ¡Toma eso! Sí, sí Te voy a ganar Mira No puedes ¡Gané! ¿Dónde aprendiste a jugar así? ¿Y tú creías que yo era una nerd Y que lo único que me importa son los libros? Pues sí Digo, no Ay, Tony Tómate esta ¡Toma eso! Están divirtiendo Les traje unas delicias ¡Gracias, mamá! ¡Oh, no! ¡Toma! Eva me llamó mamá Mira, estoy bien, José Ahora regreso Sí, señor Cris Todo está bien ¿Qué? ¿Quién vino? Bien Comprendo Chicos ¿Les gustaría salir a pasear un rato? Eh, ¿por qué no? ¡No! ¡Podemos jugar béisbol! ¡Me apunto! ¿Y qué voy a hacer ahora? ¿Verdad que fue genial? ¡Ajá! Tina me sorprendió muchísimo Resulta que es bastante genial ¡Claro que sí! Buenas tardes, Eva Buenas ¿Qué hace aquí? Eva Tenemos que hablar seriamente contigo De hecho, se estaba portando muy bien ¡De verdad! Ya lo sabemos, Tony Ve a tu habitación, hijo Ok Eva Vamos a la cocina Ok Mira, Eva, para que la conozcas ¡Hola! ¿Quién es? Tu madre ¡Hola, hijita! No, mi mamá es hermosa y rica Un momento Miren Miren Eso fue en el baile de graduación ¿A poco no es la misma cara, eh? No puede ser ¿Qué te pasó? ¿Por qué te ves así? ¿Qué hay de malo? Sigo siendo igual de guapa Bueno, Eva Desde ahora vas a vivir con tu madre Sí, sí Date prisa y empaca tus cosas Oye, Chris ¿Cuándo voy a recibir el apoyo económico por ella? Me urge el dinero ¿Dinero? ¿Quieres llevarme por dinero? Sí Quiero decir no ¿Qué pasa? Yo te quiero, hijita ¡Mua! Déjame en paz No mire contigo a ninguna parte Eva, detente No quiero irme Ella me quiere solo por dinero Mamá, ¿puedes hacer algo para que Eva se quede? Acabamos de hacernos amigos Lo siento No puedo hacer nada No me dejes con ella Tú eres mi verdadera mamá Yo también Quiero que te quedes Pero está fuera de mi alcance ¿Dindum? ¿Qué tal, Eva? ¿Ya estás lista? Ya tenemos que irnos Vamos Vamos, Eva No podemos esperar más Hola ¿Sí? ¿Cindy hizo qué cosa? Oye Te voy a extrañar Yo también Pero puedes venir a visitarnos cuando quieras Vendrías, ¿verdad? Claro que sí Ya estoy harta de tantos sentimientos ¡Ya vámonos! Eva no irá a ninguna parte Eva no irá a ninguna parte ¿No se va? ¿A qué se refiere, Olga? Es mi hija y se viene a vivir conmigo No, no lo es Acabo de recibir una llamada de la administración Y resulta que eres un delincuente Y te están buscando ¿Qué? Sí Ella robó demasiado dinero Ya viene la policía para detenerla ¿Cómo que la policía? ¡Idiotas! ¡No volveré a la cárcel! ¡Adiós! De todos modos, no puede ir muy lejos ¿Entonces Eva se va a quedar con nosotros? ¡Sí! ¡Hurra! Aquí está el pastel ¡Sí! Estoy tan feliz de que no te fuiste Y yo más feliz Ya, déjenme platicar Vamos a comer ya Dina, déjame ayudarte ¡Gracias! Entonces, la fiesta en mi honor oficialmente se declara abierta ¡Sí! ¡Esta va a ser una super broma! Mi reina querida, mira esta vista tan mágica ¿Qué está pasando? ¿Quién apagó la luz? ¿Quién tuvo el coraje de hacerle tal broma a la reina? Y también al rey No tengo ni idea de quién podría haberlo hecho ¡Me asusté tanto! ¿Y quién eres tú? ¿Una nueva sirvienta? No te había visto antes Bueno, yo... Este... Quería pedirles una caja porque no tengo dónde dormir ¡Oh! Pobre niña Teo, ¿y si nos la llevamos? Tal vez esta sea una gran oportunidad para enseñarle a nuestros niños traviesos ¡Ah! ¡Horra! ¿Tendré un hogar? ¡Oh! ¡Esto es tan genial! ¡Gracias! Tienes una fragancia muy interesante También puedo hacerles uno si quieres ¡No! ¡Gracias! ¡Es tu nuevo hogar! ¡Wow! ¡Es tan genial! ¡Mi rey y reina están de vuelta! ¡Oh! ¡Wow! ¡Esto es tan divertido! ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Este es el trono real! ¡No puedes tocarlo! ¡Ah! ¡Qué aburrido! ¡No sabes cómo divertirte en absoluto! ¡Pero qué horrible huele! ¿Qué pasa? ¿Tenemos invitados? Por fin todos están aquí ¡Ella es Nikki! ¡Hola! ¿Volvieron a recoger a alguien de la calle? Más bien Parece que te sacaron de la calle a ti ¡Silencio! Nikki Es tu nueva hermana Eric Tómale las medidas Tienes que hacerle un vestido nuevo inmediatamente Así sí Mi reina Sostén el mechudo por mí ¿Y no hay otra cosa que quieras que haga? Y eso no es todo Decidimos darle a Nikki Toda nuestra herencia ¿Qué? Porque nuestra hija Dina No tiene personalidad Y Drake Y que gasta todo su dinero en fiestas Con sus amigos ¡Guau! La herencia es algo delicioso ¿Están bromeando? ¿Esto es una broma? Dina, di algo Bueno, yo... ¡Qué horror! ¡Hermana, vámonos! Les voy a dar una buena lección ¡Qué cosquillas! Deja de hacerme cosquillas ¿Nuestros padres realmente quieren darle todo a esa niña pobre? ¿Acaso la aman más que a nosotros? ¡No estés lloriqueando! ¡No me dejas pensar! Lo siento ¡Qué sonido tan irritante! ¡Suficiente! ¿Qué hiciste? ¡Ay no! ¡No llores! Por favor, cálmate Arruinaste mi pintura Lo que me faltaba ¡Que mis padres me regañen por hacer llorar a Dina! ¡Cállate! ¡No llores! Se me ocurrió un plan para deshacernos de Niki Y así nuestros padres nos amarán a nosotros ¿Estás conmigo? ¡Estos disfraces son tan incómodos! ¿Quién puso piedras aquí? Quizás alguien olvidó su espada ¿Sacaste la espada? ¿Cómo lo hiciste? ¡Eso es imposible! ¡Incluso el rey Teo no pudo sacar la espada! Yo no agarré nada ¿Ustedes se lo imaginaron? Por cierto ¿Por qué llamas a tu papá el rey Teo? ¡Eso no es asunto tuyo! ¿Entonces cómo la sacaste? Debilucho ¿Qué? ¿Cómo me llamaste? ¡Soy un príncipe! ¿No te queda la corona? Parece que te exprimió la última parte de cerebro que tenías Toma esto, es para ti ¿Y yo para qué lo quiero? Patinar por el castillo es una tradición real que nosotros practicamos ¿Es eso cierto? ¡Sí! ¡Esto me gusta! ¿No crees que estuvo mal lo que hicimos? No lo creo Espero que Nicky rompa un montón de jarrones caros y la reina la eche ¡Oh! ¡Qué increíble! Nicky, detente ¡Con cuidado! ¡Casi choco contigo! Jovencita No olvides que estás en el reino No puedes patinar aquí ¡No manches! ¡Qué rápido cambian las reglas en esta familia! ¡Ese vestido te queda tan bien! Toma Una verdadera princesa debe usar tacones No puedo caminar con esto ¡Esto es una verdadera tortura! ¡Estás exagerando! Ponte los zapatos y te estaremos esperando en la sala para una reunión familiar ¡Ya mero voy a usar estos tacones! Amigos, ustedes elegirán ¿Tacones o zapatillas? ¡Escribe en los comentarios! Estar preguntándote por qué los hemos reunido No lo sé, pero tengo tanta curiosidad ¡Ya basta de muecas! ¡Te comportas como un niño pequeño! No íbamos a darle toda la herencia a Nicky Era una broma Y ahora mencionaremos el nombre del próximo gobernante de nuestro reinado ¡Oh, sí! ¡Voy a ser yo! ¡Lo sabía! Yo no tengo nada que hacer aquí Mejor me voy ¡Espera! La próxima gobernante será Dina ¿Qué? ¿Qué? ¿Cómo puede esta mocosa babosa gobernar un reino? ¿Qué? ¿No estás satisfecho con la decisión del rey y la reina? Para eso, mejor pongan a la pobre de Nicky en el trono No me importaría sentarme en el trono Drake se ha vuelto muy rebelde últimamente Un berrinche más de su parte Y esta vez en serio que me va a escuchar ¡Oh! ¡Holi! ¿Qué quiere esa mujer pobre de mí? ¡Demonios! Casi pierdo una manzana ¿Pero qué fue eso? ¿A dónde se fue Nicky? ¡Ah, me vale! Casi limpia ¡Cállate y no grites! ¡Quiero hacer equipo contigo! ¡Soy yo quien debe convertirse en rey! ¡Cállate y no grites! ¡Cállate y no grites! ¿Qué? No entiendo lo que estás diciendo ¡Ay! ¡Me mordiste la mano! ¡Tal vez así entiendas lo que digo! Dios, ¿qué gano con ayudarte? Pues te daré el 10% de todo el dinero que obtenga durante mi reinado 10 no es suficiente Necesito al menos el 5% Está bien tonta ¿Qué estás diciendo? Por más que sea muy difícil para mí Voy a aceptar tus términos y condiciones ¡Eso es genial! ¡Pero qué acabas de hacer! ¡No esperaba tal descaro de tu parte! Acostúmbrate Esta no es la última vez La música ayuda a mantener la armonía ¿Ves el violín en las manos de Dina? Eh, si te refieres a esa deforme e incomprensible cochinada de madera, entonces ya la vi Eso que llamas de cochinada vale un millón de dólares ¡No manches! ¡Un millón! Es un tesoro familiar y solo Dina puede usarlo Entonces, ¿qué debemos hacer? Vamos a arruinar ese violín para que mis padres se enojen con mi hermana y así me hagan reír Parece que sí tiene cerebro en la cabeza Tengo sed, necesito un poco de agua ¡Por fin se fue! ¡Rápido! ¡Vamos! ¡Oh! ¡Ahorita los voy a romper! ¡Oh! ¡Es demasiado! Yo lo hago mejor Tú espérate ahí y échame agua Ah, bueno Dina, mis papás te van a regañar Cochinos bordones Drake, ¿qué estás haciendo? Nada No se puede confiar en ti, te di solo una tarea, una Te dije que echaras aguas Lo siento ¡No! ¿Cómo pudo pasar esto? ¿Quién arruinó mi violín? ¡Oh no! ¡Dina! ¿Pero qué has hecho? Pero Drake, ¿tú rompiste el violín? ¡Nikki! ¡Qué tonta eres! ¿No puedes mantener la boca cerrada? ¡Un momento! ¡Drake! ¡Qué tonta eres! ¿Qué has hecho? ¡Oh! Es una pena que no puedas tocar ahora ¡Demonios! ¿Y ahora qué debería hacer? ¿Ves? ¡Casi termino! ¡Esto se ve horrible! ¡Y no entiendo por qué me estás ayudando! Bueno, es que me siento culpable Y además, no deberías dejar que Drake se porte así ¿Qué se supone que debo hacer? Tú y yo nos uniremos contra esa pequeña rata Así el rey y la reina van a expulsarlo Creo que ya tengo un plan ¡Me estás empezando a caer bien! Debe ser porque tengo mucha influencia sobre ti ¡Estoy tan cansado y quiero dormir! ¡Toda la noche de fiesta en el club! ¡Uf! ¿Qué? ¿Quién puso ese maldito jarrón ahí? ¡Nunca había estado en ese lugar! ¡Esta alfombra es tan suave! ¡Ay, no! ¡No puedes quedarte aquí! ¡Tengo que ir a la cama! ¡Ay, mi manta calientita! ¡Por fin nos encontramos! ¡Rake! ¡Despierta inmediatamente! ¡Recibimos un mensaje del banco! ¡Agotaste todo el dinero de la tarjeta ilimitada! ¡Madre! ¡Padre! ¿Qué están haciendo aquí? Será mejor que me digas dónde estabas ¿Otra vez de fiesta con tus amigos toda la noche Deshonrando la reputación de la familia real? ¡Ay, una tonta! ¿No pudo cubrirme frente a mis padres? ¡Qué mala hermana! ¡Stacey y yo estamos hartos de tu comportamiento! ¡Sí! ¡Te irás al poblado de Olahaus! ¡Tú gobernarás ahí! ¿Qué? ¡Wow! ¡Tendré mi propio reino! ¡Tengo que decírselo a mis amigos urgentemente! ¡Y ni se te ocurra escaparte! ¡Tienes que demostrar que eres capaz de algo! ¡Ni siquiera lo pensaré! ¡Ustedes son los mejores! ¡Mi amor! ¿No crees que esto es demasiado? ¡Por el poblado de Olahaus! ¡Nadie se atreve a pasar! ¡Nuestro hijo se beneficiará de esto! Espero que tengas razón Porque todavía tenemos que lidiar Con los modales de Nikki Ya que ella no tiene ninguno Ok Ya veo en todo lo que tengo que trabajar Muéstrame cómo caminas con tacones ¡Rayos! ¡Tire los tacones! ¡Te importa! Ahorita me las arreglo Algo anda mal aquí Y también puedo hacer eso ¡Espera! ¿Estás usando tenis? ¿A dónde están tus tacones? No entiendo de lo que habla Ese truco no funcionará conmigo Ponte tus tacones inmediatamente ¿Ya? ¿Puedo quitármelo? No Tienes que aprender a caminar con ellos ¡No se puede! Todo se puede Es solo que entras en pánico ¡Claro! Es fácil para ti decirlo Pero a ver Intenta caminar tú mismo con tacones Eso es pan comido Mira y aprende cómo se hace ¡Eric! ¡Eres increíble! Hola ¿Cómo va todo? Eric Pero qué curioso te ves con eso Es que decidí enseñarle a Eric A caminar con tacones ¿Es en serio? ¿Tú querías enseñarme a mí? Oh Yo justo quería bailar con nuestra princesa Nikki ¿Qué tengo que hacer? Tiki es un gran honor para ti Y luego haces una reverencia así Es un gran honor para mí ¿Qué estilo de baile tan interesante tienes? Me encanta bailar Es muy divertido No No puedo hacer esto Su majestad ¿Qué sucedió? No, Eric Yo no puedo privarte de la oportunidad de bailar con Nikki Así que es hora de que me vaya ¡Eric! ¡Vamos a bailar! ¡Oh no! La clase ha terminado por el día de hoy Muy bien Prefiero ver mis nuevas posesiones Y establecer mis propias reglas en este lugar ¿Qué es esa criatura aterradora? ¡Ayúdenme! ¡Mi gallo! ¡Mi gallito! ¡Me asustó este loco! ¡Ven a mí! ¡Oye! ¡Tu criatura emplumada me asustó! No entiendo ¿Qué dice esto? ¿De dónde viene este sonido? ¡Oye! ¡Soy un príncipe! ¡El nuevo propietario del reino de Hola House! ¡No es una mala broma! ¡Príncipe! Solo conozco a nuestro rey Theo ¡Y tú eres un impostor! ¡Ah, qué igualada! ¿No me crees? ¡Ahorita vas a ver! Parece que me vendría bien este bufón ¿Dices que eres un príncipe? ¡Pues demuéstramelo! ¡Pan comido! ¡Ven conmigo! Solo mantén a tu ave rural alejada de mí Parece como si nadie hubiera limpiado aquí nunca ¡Espera! Yo tenía que limpiarlo ¡Ups! ¡Wow! ¡Parece que la reina dejó su corona! ¡Yo siempre he soñado con probármela! ¿Qué está haciendo, Eric? Oye, Eric ¡Tráeme comida elegante! ¡No inventes, Eric! ¡Qué increíble actor eres! ¿Qué es lo que escuchaste? Cariño, ¿no te queda grande la corona? No es lo que estás pensando Yo solo... Por favor, no se lo digas a nadie Cálmate No le diré nada a nadie Somos amigos ¿Amigos? ¡Deja de retorcerse! ¡Déjame ir ya! ¡Tengo muchas ganas de comer algo! ¡No me importa! Primero, tienes que limpiar aquí Y luego, podría darte de comer ¡Oye, eso no es justo! ¡No sé nada! ¡Déjame salir! ¿Por qué diablos me dejaste este pájaro aterrador? Ni se te ocurra acercarte a mí ¡Ay, tengo demasiada hambre! ¡Esto huele delicioso! ¡Tal vez sea un pastel! ¡No! ¡Esto no es un pastel! ¡Alejate de mí ya! ¡Lo logré! ¡Eso cuesta demasiado dinero! ¡Gracias por tarparla! ¡No! ¡Micky! ¡Rayos! ¡La reina nos va a matar! ¡No podremos pagar por ese jarrón en toda nuestra vida! ¡Nosotros! ¡Tú! ¿Qué haces? ¡Cubriéndote! ¿Qué más? ¿Tú crees que esta es la primera cosa que se rompe en esta casa? ¡Eric! ¡Eres genial! ¡Gracias por la ayuda! ¡Defiéndete! ¡Acepto el desafío! ¿Qué están haciendo? ¡Nada! ¡Princesa Dina, por favor, no se lo diga a sus padres! ¡No diré nada! ¿Puedo jugar con ustedes? ¡Claro! ¡Toma! ¡Toma esto! ¡No me dio! ¿Qué está pasando aquí? ¡Mi reina, su majestad, yo puedo explicárselo todo! ¡Por favor, no regaña a Eric! ¡Él no es culpable! ¡Qué desastre hiciste en mi reino! ¡Mamá, basta de peleas! ¡Este reino es tan tuyo como mío! ¡Vámonos! ¡Qué! ¡Qué! ¡Mi hija sin carácter es capaz de defenderse por sí misma! ¡Órale! ¡No me lo esperaba de ella! ¡Ajá! ¡Ay! ¡Estoy tan cansado! ¡No me quedan fuerzas! ¡Ajá! ¡Ya cállate! ¡Estoy harto de ti y tus gritos! ¡Qué limpio! ¡Genial! ¡Bien hecho! ¡No, no me molestes! ¡Corre! ¡Levántate! ¡Todavía necesitas lavar las escaleras de la casa! ¡Estás loca! ¡Ya me volví loco por el exceso de trabajo! ¡Hasta me puse a hablarle a este pollo! ¡Yo conozco a esta chica! ¿Qué? ¿Pero cómo la conoces? ¡Estás mintiendo! ¡No! ¡Ella es Nikki! ¡Ahora vive en la familia real! ¿Qué? ¿Y tiene mucho dinero? Bueno, sí. ¡Necesito verla urgentemente! Tengo una idea. Con la ayuda de Betty puedo volver a casa pronto. ¡Listo! ¡Nos vemos! ¡Oye! ¿Decidiste dejarme aquí nada más así? ¡Oye! ¡Espera un momento! ¿Qué fue eso? ¡Un pájaro te hizo caca! ¡Límpialo! ¡Límpialo ahora mismo! ¿Por qué estás tan nervioso? ¡Esto es gracioso! ¡Pero qué horrible! ¡Todo es culpa de tus parientes! ¡Oye! ¡No insultes a mi gallo! ¡O haré que te ataque! ¡Ya lo verás! ¡Ni siquiera lo pienses! ¡Dejaremos esto por las buenas! ¡Por fin puedo irme de este horrible pueblo! ¡Suscríbete! ¡Hemos de cristal! ¡Por fin pude entrar! ¡Una ladrona! ¡Eric! ¿Pero qué has hecho? ¿Cómo estás, Betty? ¡Es el loco! ¡Me tiró un palo peludo! ¿Por qué reyes trepamos por la ventana? Porque aún no estoy listo para escuchar un sermón de mis padres por regresar antes. ¿Qué? ¿Príncipe Drake? ¿Es usted? ¡Sí, soy yo! ¿No se supone que deberías estar en el poblado o la house? ¿Y por qué entro por la ventana? ¡No es asunto tuyo! ¡Esto no es un reino, sino un viejo granero! ¡Ni siquiera la puerta funciona! ¿Dónde está mi Nicky? ¡Devuélvame a mi hija inmediatamente! ¡Sé que ella está aquí! ¿Qué? ¿Esa es la angustiada madre de Nicky? ¿Qué está pasando aquí? Drake, ¿qué estás haciendo tú aquí? Bueno, yo estoy ayudando a las familias a reunirse. ¡Yo soy la madre de esa niña que me robaron a mí! ¡Alto ahí! ¡Usted no es bienvenida en nuestra casa! ¿En serio esa mujer es tu mamá? Bueno... ¡Sí, es verdad! ¡Y me deben un montón de dinero por todo el tiempo que tuvieron a mi pobre Nicky aquí! ¡Señora! ¿Quién es usted? ¡No la conozco! ¡No soy su hija! ¿Qué te pasa? ¡Te golpeaste la cabeza! ¡Cómo no reconoces a tu propia madre! ¡No me toques! ¡No sé cuál sea tu objetivo, pero lo mejor será que abandones este reino inmediatamente! ¡Oh, no! ¡Si quiero deshacerme de Nicky, tengo que ayudar a Betty! ¡No voy a ir a ninguna parte! ¡Ah, bueno mira! ¡Incluso son similares! ¡No! ¡No es cierto! ¡Alto ahí! ¡No dejaré que te acerques a Nicky! ¡No ves que ya la hiciste llorar! ¡Yo misma decidiré cómo debo comportarme con mi hija! ¡La prueba de ADN pondrá todo en su lugar! ¡Pero no tengo dinero para pagarla! ¡La familia real pagará por ello! ¡Y sobre tu escapada de Hola House hablaremos más tarde! ¿Entonces qué salió? ¿Echamos un vistazo? ¡Yo sé exactamente cuál será el resultado! ¡Es hora de saber la verdad! ¡Veamos! ¿Qué dice? ¿Cuándo me darán mi dinero? Betty no es la madre de Nicky. ¡¿Qué?! ¿Qué? ¡Ustedes son unos ladrones! ¡Decidieron deshacerse de mí! ¡Tú vienes conmigo! ¡No! ¡Déjame ir! ¡No quiero! ¡Nicky no irá contigo a ninguna parte! ¡Eric! ¡Saca a nuestra invitada inmediatamente! ¡Hey! ¡No tienes derecho! ¡Oh, guau! Hija, ¿cuándo es que te volviste tan valiente? Todo es gracias a Nicky. Nicky, hiciste lo imposible. Nunca hubiera pensado que Dina fuera capaz de tal cosa. ¡Pero qué mal me caes a Nicky! Tenemos que hacer que Betty abandone nuestro reino. ¡Beta! ¡Beta! ¡Fuera de aquí! ¡No queremos volverte a ver por aquí nunca más! ¡Parece que necesitamos reforzar nuestra seguridad! Yo me voy a ocupar de eso. ¡Muy bien! Al menos hay un mendigo menos en esta casa. ¡Alto ahí! ¡Aún no hemos terminado contigo! ¿Qué están haciendo hoy si empezamos todo de nuevo? Ni creas que te vas a salvar. Te enviaremos a un campamento para adolescentes difíciles por este comportamiento reprobable. ¡Y definitivamente no podrás escapar de ahí! ¡Muy bien! ¿Y si mejor lo hablamos? ¡No puedo creerlo! ¡Betty de verdad no es mi mamá biológica! ¡Ah! 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 En este sobre están los resultados reales. ¿Qué? ¿Pero por qué los cambiaste? Dime tú por qué mentiste diciendo que Betty no era tu mamá. ¡Ah! ¡Vete de aquí! ¡No mamá! ¡No me abandones! ¡Por favor! ¡No puedo vivir sola! ¡Ya estás grandecita! ¡Puedes arreglártela sola! ¡No tengo dinero para ti! ¡Me estás diciendo que tienes dinero para alimentar a ese estúpido pájaro que ni siquiera podemos comer! ¡Pero no tienes para mí! ¡No te atrevas a insultar a mi gallo! ¡Al menos él no me molesta como tú! ¡A ti solo te interesa el dinero y ese pájaro! ¡Te odio! ¡Mi mamá solo está interesada en el dinero! ¡No puedo perdonarla por elegir a un tonto pájaro en vez de a su hija! ¡Ahora nosotros somos tu familia y siempre estaremos juntos para ti! ¡Ni siquiera pude deshacerme de Nicky cuando traje a Betty y demonios! ¿Qué? ¿Querías deshacerte de Nicky? ¡Pues creo que no debí decir eso! ¡Te vas a ir al campamento para adolescentes mal educados! ¡Y no olvides tus cosas! ¡No! ¡No! ¡Los padres no deberían poder hacerle esto a su bebé precioso! ¡Es cierto! ¡Nuestro bebé! ¡Aún nos falta coronar a Dina! ¿Qué? ¡Yo estaba hablando de mí! El campamento te hará muy bien que tengas buen viaje ¡No puede ser! Ahora tú eres la gobernante de todo nuestro reino ¡No puedo creerlo! ¡Nuestra hija ha crecido tan rápido! ¡Qué hermoso! Incluso este acto tan repugnante no estropeará este conmovedor momento ¡Estaba muy feliz de convertirme en parte de su familia! Gracias por enseñarle a nuestros hijos a comportarse Este dinero es tu recompensa ¡Guau! ¡Muanta lagna! Ahora eres mi mejor amiga Ven a visitarme ¿Eso es posible? ¡Claro que es posible! Ahora eres amiga de nuestra familia ¡Guau! ¡Qué suerte tengo! ¡Nos vemos! ¡Hasta entonces! ¡Mua, mua, mua! ¡Hola, gos! ¡Woo! A ver otra vez Eh, no Yo no agarré nada Amor y paz Es un gran honor para mí ¡Ese loco me aventó! Eso significa que tú... Ay, no ¿No? ¡Cuánto dinero! Se me olvidó mi frase Se me olvidó mi frase ¡Ja, ja, 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 ja!